Buenos amigos del fútbol, la espera de cuatro años finalmente ha llegado a su fin. Hoy es el primer día de lo que, sin discusión, es el evento más importante del fútbol mundial. Aquí estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la verdadera fiesta del fútbol. Las selecciones de todos los continentes han luchado por llegar hasta acá para quedarse en un lugar para representar a su país en esta competencia. Y todos estos jugadores llegan con la ilusión intacta de ser los próximos campeones del mundo. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. A continuación, el himno nacional de Marricos. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Gracias! 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 Diego, Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arrancar una figura en la jornada de hoy? Marcelo Grossovich es muy influyente en el juego de su equipo. Es alguien que pierde hacia visto como una especie de comodín para sus entrenadores. Es el enlace vital entre el mediocampo y la defensa. Y su capacidad para superar líneas con sus pases no deja de sorprender. Si me lo permitís, Diego, voy a conseguir con tu opinión. ¡Gracias! 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 ...mente el despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colgado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Croacia contra Marruecos. Endesiri. Pasó muy bien. La tiene pegada al botín. ¡Está es clara! ¡Puede pegarle! ¡Hakimi! ¡No se la pueden sacar! ¡Trabas, lucha y gana el balón! ¡Gramarich! ¡Revich! ¡Gramarich! 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 ¡Trabando con convicción! ¡Tiro libre, dice el árbitro! ¡Perecich! ¡Gramarich! ¡Vio el desmarque! ¡Así va! ¡Gramarich! ¡Qué buena! ¡Gramarich! 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 El árbitro se acerca, lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada. Está atento y rechaza la pelota. Desde manos. Tremendo centro, ahí está el travesario, travesario, travesario. El arquero ya estaba vencido. El dos por delante del último hombre, es fuera de juego. La juega bien hacia adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! Abre el juego y lateraliza el ataque. Excelente control de la pelota. ¡Dispara, está! ¡Hakimi, buen envío para él! ¡La juega Daria! Estaba atento para interrumpir esa acción. Señoras y señores, amigos del fútbol, aguanten, corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Si se habían ido durante el descanso, acómódense porque esto ya se ranudó. Croacia hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Kovacic, la verdad, esperaba más de este partido. Esto sigue cero y cero con sabor a nada. Manda la pelota hacia adelante. Auer, recupera la pelota. Intenta un pase al vacío. Salen de contragolpe. Le dio el pase y se anticipó a tiempo. ¡Auer! A ver si la puede controlar. Pierde el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. Gran pase. Filtra ese pase. A ver qué pasa. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Modric. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. ¡Brillac intenta desde ahí! ¡Ahí está el arquero! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Marruecos realiza otra modificación. Marruecos realiza otra modificación. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Ender City. ¡Gol, gol, 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 gol. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto Veremos si este es el gol que define las cosas Qué pedazo de gol Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja Bien interceptado, estaba muy atento para cortar El arquero lo manda lejos El árbitro marca al final, se ha terminado el partido, final del encuentro El árbitro marca al final, se ha terminado el partido, final del encuentro